¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast de Las Repegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle, todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Ah, no me oía, no me oía. Ya, ya estamos al aire, amiga. Lo que lo he probando, probando. Un, dos, tres. ¿Cómo dice mi amiga? Pero doctora, avísenos. Como dice mi amiga, tres, 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 tres. Oye, eso siempre. Y no se me quita la maña, Lore. Habla como vas a hablar porque le di gritona. Por favor. Tres, tres, tres. ¿Probando? Tres, tres. Y luego, ah, ok, todo perfecto. Y cuando empieza, que no sé qué. Bien saturado el micrófono. Y luego como casi ni grita tu amiga, ¿verdad? Pero amiga, eso a quién le importa. Vamos a comenzar con las noticias que a la gente le va el engorro. Oigan, al parecer, Virlan García y su esposa Fernanda Esquer regresaron. Pues luego de que se anunciara su separación hace unos días, ahora fue ella quien compartió una fotografía con él en sus redes sociales, donde comentó con un corazón. Integrante de Grupo Firme, César Brocea, Alfredo Livas. Ahorita les digo quién era. Oigan, Peso Pluma acompañó a Anita en un concierto. Estuvo tras bambalinas Peso Pluma en el concierto de Anita en Los Ángeles, California. México me ama tanto. Estas declaraciones son de Nathanael Gano luego de que logra sold out en una fecha en solo 24 horas de haber salido a la venta los boletos. Y él dice que, o sea, ¿por qué me aman tanto? ¿Por qué quieren verme? ¿A quién le importa? Sencillito el muchacho, ¿eh? Sencillito, carismático. Digo, lo más apropiado hubiera sido de que yo amo a México. Ándale. Pero dijo él, México me ama a mí. México me ama a mí. Que estoy segura que es cierto, ¿ah? Pero, este, pues. Bueno, por si tenían duda. Es Nathanael Gano, güey. Bueno, es Nathanael Gano, bien lo dijiste. Si tenían duda quién se sabrosió al Bredito Livas es este Abraham Luna, el segunda voz del Grupo Firme. Ah, sí, claro. Sí, la gente se quedó así como que pensando de que, este, eso es de firme, como que andan muy firmes. Oye, él pues está casado y ahí presume mucho a su mujer y toda la cosa. Pero yo creo que entrejuegan mucho, ¿no? Sí, y más en este concierto de Prófugos del Anexo porque ahí es literalmente puro show. Y la neta, muy divertidos esos conciertos. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir a uno, pues vayan. Ahí habló Lore, la muñeca, la promotora. Ya regresamos con una de las reglas regadas. Vámonos, vámonos. Es que, amiga, es que el amor a mí me vale gorro por eso. No, amiga, es que eres una crincha en el amor, lo de la muñeca. ¿Por qué eres así, amiga? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque vamos a darle paso a la buenota y trata de una historia de amor, ¿verdad? A ver, así que échatela. Sí, muy bonita. A ver si así vuelvo a creer en el amor. Ojalá verlo en la muñeca. A ver, te escucho. A ver tus oídos, por favor, ¿ya? Te escucho. Ya estás en concentración total. Estoy abriendo mi corazón. Muy bien, perfecto. Qué bonito es el matrimonio, Lore. Las caras que hace. Güey, pues justamente esta pareja ya vivían mucho tiempo juntos, ¿no? Pero él siempre tenía la intención de querer pasar a la otra etapa del matrimonial. Y toda la cosa. Era el sueño también de ella. Y, güey, de que le decía, vamos a cenar. Ay, sí, mi amor, pero ahorita no puedo porque estoy bien ocupada con el trabajo. Total que, por X o Y, nunca se da la oportunidad de que ellos salieran en un lugar bien para que le propusiera matrimonio. Y, oye, ya, o sea, ya se lo quiero proponer. Ya no me voy a aguantar las ganas. Se lo propuso en el momento menos inesperado, Lore. A ver, ¿en dónde? No me digas que en el baño. Bueno, no, no, no para tanto en el baño. No, 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 pues estaban cocinando, entonces la muchacha está de espalda y él está grabando todo, güey, todo el evento, todo el suceso. Entonces, él así como que, ay, tiene el anillo ahí, se le ve en sus manos, escondiéndolo y dice, oye, te quiero preguntar algo. Y ella enfrega picando que tomate, cebolla y que todo el rollo. ¿Y qué pasó? ¿Qué me quieres preguntar? Y ya se voltea la muchacha. Y él se arrodilla. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay! En la cocina de su departamento, de su casa, Lore, que viva el amor. Es que no importa, la verdad es que no importa, me está viendo con cara de que voy a hacer me vale quesadilla. Yo quería que ya estuviera lista la comida, la neta, en ese momento. Sí, como muy, amiga, dime qué estaban haciendo cenar. Compré bien rico y hasta postre, me imagino que también. Puras fallas, literalmente, amiga. ¿Por qué? ¿Por qué son así, Lore, la muñeca? ¿Y por qué son así las personas que lo siguen caqueteando? Porque ya se ve sin el segmento de puras fallas y Lore nos tiene una historia de OMG. Cuéntale. Tratamos algo. Se sigue repitiendo la historia con la Profeco, ahora que vendieron a un precio súper, súper baratísimo. Yo no sé por qué no me encuentro ofertas de estas, amiga. Oye, ¿y el material era de mucho valor? Ay, amiga, muchísimo. Ay, güey. Y tú lo sabes. Y ahorita te voy a decir por qué. A ver. De qué se trata en el puras fallas, no se vayan, que ya volvemos. Todas las personas que manejamos un carro, la marca que sea, una carcachita, sabemos que no sale nada barato. Sabemos que no son tres pesos. O sea, aunque compres uno usado. Es que ahorita todo está bien caro, güey, aparte. Está caro. Digo, obviamente, pues hay buenas ofertas. Digo, uno nunca sabe si luego están de ofertas que está el carro. Y de repente, es que hay que buscar, amiga, hay que buscar donde tengamos un buen descuento. Es que cuando uno encuentra justamente ese descuento que tú dices, o sea, es el momento, la oportunidad de comprarlo, de adquirirlo. Y vámonos. ¿Qué fue lo que hizo esta muchacha? Que de hecho es influencer, ¿eh? O sea, es popular en las redes sociales. Y se encuentra un ofertón en un Mercedes Benz en menos de 70 mil pesos mexicanos, amiga. Que eso viene siendo como unos... De mil quinientos dólares, más o menos. ¿Qué? Más o menos. Un buen regalado al mando poder, no. Sí, entonces ella dijo, espérate, yo tengo que aprovechar. Y aparte, está bien bonito, está bien bonito este carro. Bueno, entonces ella llegó al concesionario. Primero llegó el concesionario y les dijo, oye, yo me encontré este carro y lo quiero. Dice, bueno, somos una extensión de la agencia, así que tienes que dirigirte directamente a la agencia para que te respeten el precio. Pues va a la agencia y en la agencia como que, espérate, como que cometimos un error, como que ese carro obviamente no cuesta ese precio. Entonces, el Lord Justicia sí lo ha nombrado, el que se dio a la tarea de conseguir sus aretes carísimos de París de Cartier. Que se le respetaban el precio, ¿no? Dijo, yo te asesoro paso por paso qué es lo que tienes que hacer para que te respeten el precio. Porque obviamente, en este tipo de situaciones, mira, la Profeco va, pum, directamente. Y no dudo que sí le suelten ese carro carísimo de París en el precio que aparecía. ¿Cómo no conocí al Lord Justicia desde antes, amiga? Me han pasado 20 mil cosas de que, no, ay, perdón, no, no era este precio. Y yo, ay, ok, mira. Sí, a mí me ha pasado hasta con playeras de 10 dólares. Y yo, es que cuesta 12. Y yo, ok, pues ya démela, ni modo. Pero se ha pasado. Mira, Lord Justicia, ¿por qué no te apareciste anteriormente? Ojalá, ojalá dio un curso, ojalá dio un curso. Y nosotros vamos a estar ahí en primera fila. Pero ya lo dijiste, hay que registrarnos desde ya, Lore. Qué rico suena su trompeta. Y qué rico suena. Y que tú también estés bien repegado con lo de la muñeca, la vila, la nena. No, no, por cierto, chismecito sabroso, Lore, ya está afilando bien su lengua. Porque, ¿está que arde el chisme? Mira, está de tristeza. A mí sí me dio tristeza y nostalgia con esta noticia que les voy a compartir. Porque uno de los nuestros, de nuestros consentidos, un grupo que años de trayectoria, bueno, o sea, nosotros somos la chaviza, ¿verdad? Y no sabemos mucho de eso, por supuesto. Lo que escuchaban nuestros papás, esas voces se están apagando. Sí, me preocupa mucho porque son las leyendas del regional mexicano. Leyendas. ¿De quién se trata? Ya se los contamos. Hay muchas. Sigue escuchando el podcast de la repegada y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Fierro! En el podcast del Bueno, La Mala y El Feo, poriente Puro Show. Sigue con ese ánimo bien arriba junto con nosotros, con el podcast de La Repegada. Oye, Lorena, muñeca, ¿cómo me estás preocupando que a una leyenda del regional mexicano, ¿qué? Se le está yendo la voz, se está apagando, ¿qué pasa? Una agrupación de las nuestras que tenemos años ya de conocer a los tigres del norte, de los jefes de jefes, ¿te suena? Súper queridísimos, güey, claro. Sí, mira, resulta ser que están compartiendo una imagen en las redes sociales, más bien es un video donde dicen que cada día se ve más cerca el retiro de los tigres del norte, porque esto a mí sí me preocupa. Y dicen que una de las voces de los principales vocalistas, porque creo que todos cantan, pero ya ves que Hernán y también, ¿cómo se llama el señor? Ay, se me fue. ¡Ay, disculpe! Jorge, Jorge. Jorge Hernández. Porque vino Pedro y Pablo, lo de la canción. Pedro, 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 Pedro. No, pero para mí, hermano, la canción de ellos, los tigres del norte. Mira, no damos una con los nombres, mejor, miren, dicen que ya no canta nada y se escucha en vivo esta situación, pero yo tengo mis dudas, amigos. Ustedes juzguen por ustedes mismos y digan si realmente, déjenle bajo a la música. Bueno, productora, ayúdame, porque no puedo con todo, por favor. Ahí se escucha normal. Ahí normal. Se escucha agitado, pero no tan mal. Ahí me preocupa. Oye, no, completamente distorsionado todo, pero no lo habrán editado, güey. Es mi preocupación, es mi concern, que no sé si esté editado o de plano. Manipulado, ¿no? Exacto, manipulado, amiga, porque puede ser que le hayan metido así, ya, 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 porque no, se me hace, o sea, los tigres del norte en los conciertos, no sé si tú has tenido la oportunidad, pero yo sí. Sí, claro. Y hay unas canciones que sí prácticamente las recitan. Sí. O sea, no son unas voces que... Como que te las cuentan nada más. Claro. Pero, digo, que se escuchen ya, sí, sí me preocupan, porque a lo mejor cada vez se acerca más el retiro de algunos de los integrantes. Ay, caray. Ojalá ya vayan metiendo a los niños, a los nietos y demás, para que no se acaben los tigres del norte. Es que es una leyenda tremenda y van a vivir por siempre nuestros corazones por ver a Never, pero bueno. Y por siempre también nuestros compañeros, amigos, brothers, Los Ángeles Azules, porque también son de la casa. Vamos a escucharlos con un estreno mundial exclusivo de Las Repegadas, acompañados de la Argentina, Emilia La Chaviza también. Esta canción está muy buena. ¿Perdonarte? ¿Para qué? ¿Dónde vas? Aquí en Las Repegadas. La radionovela ha llegado. Casos de la Vida Viral y le toca a la redacción a la que hoy sí se peinó Laila, la nena. Amiga. ¿Qué te tomas, amiga, eh? Ahorita unas chelas, por favor. Ok, ok, perfecto. Después del jale, porque luego nos regañan. Después del jale, jalo. ¡Ay! Fierro, pariente, pues, fierro. Oye, ábrenos esa carta y tu corazón también. No manches. Es que es una historia muy desgarradora, Lore. No sé si mi voz me va a dar para contar. ¿Se te puede quebrar? Claro, en cualquier momento, porque imagínate tú, cuando uno está enamorado, vuelve con el amor, qué bonito, cuando los sentimientos están en flor de piel, y luego cuando te proponen matrimonio, y luego cuando ya estás a punto de casarte, bueno, pues, esta mujer estaba viviendo los mejores, sí, su sueño, los mejores momentos de su vida, arreglándose, que el vestido de novia, pero ¿sabes qué, Lore? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dio un giro 360. ¿Por qué? Todo cambió radicalmente, porque descubrió a su futuro esposo siendo infiel minutos antes de que se casaran, güey. No le levantes pasos a los hombres, los hombres no engañan. No. Bueno, no todo, no hay que generalizar, pero esta mujer se le cayó absolutamente todo, güey, o sea, literal, minutos antes de la boda, o sea, no fue en cualquier otro momento que pudo haber encontrado a este tipejo. Se dice cómo lo encontró, si besándose, fajoneándose, haciendo el delicioso. Haciendo el delicioso, sí, haciendo, güey, encontrarte, como te digo, antes del evento más importante de tu vida, sabiendo y pensando, mejor dicho, que encontraste el amor a tu pareja ideal y que te traicionen de esta manera. Muchos dicen, bueno, pues fue la despedida, la despedida a mangos, o sea, eso no se hace. Total, ella dijo, ¿sabes qué? Hombre, rompo aquí todo, con todo el corazón destrozado, ella decidió dejarlo y seguir adelante con su vida. Pues qué bueno, era lo que tenía que hacer, no imagino, imagínate llegar al altar y decir, ah, no, me pusiste el cuerno, pues no. Pero ya dejando de onda, güey, eso es un trauma para ella, que lo va a tener que, pues, trabajar con terapia y todo, porque, no, güey, no, qué feo. Sí, cuando te traiciona un amigo. Yo por eso, como dice el Javi, corazón de piedra. Mejor, yo creo que sí, hay, Lore. Y no se despeguen de las repegadas, porque ya venimos, la nena y la muñeca, con el segmento para aprender el cultímate, todos, toditos. ¿Y a qué me refiero con toditos? Porque notas que ni te imaginas o información que no sabías que necesitabas, aquí la tenemos. Oye, sí, ¿eh? Para que agarres pluma y papel, porque la neta, están bien interesantes estos datos importantes. Yo les voy a platicar, Lore, cuál es el restaurante más grande del mundo. Ok. ¿Cuál será? ¿En dónde estará? Ahorita te lo cuento. Yo les voy a decir a ustedes que no han podido comer ni dormir, porque no saben cuál es el mejor acordeón profesional para tocar norteño. Van a poder dormir el día de hoy y comer bien, porque yo se los tengo en solo minutos. Así que no se despeguen, seguimos con más aquí en Las Repegadas. Y con esta música nos conectamos. Bueno, la nena se conecta a la quinta galaxia para concentrarse. Es una relajación increíble, ¿no? No, si le vean la cara, parece que andaría fumada. Me llena de gozo, de gozo esta canción y me inspira, Lore. Mira, mejor saca, saca la información, por favor. Y yo, ¿qué saco, güey? La información, amiga. Ay, ok, amiga. Oigan, el restaurante más grande del mundo en donde se encuentra, y nada más y nada menos que en China. Oye, en China todo lo hacen así como que grande, ¿no? También tiene la muralla de China y todo. Yo juraba que era en Texas, porque todo en Texas es grande. Bueno, también Texas, amo Texas. Fíjate que se encuentra en una ladera de montaña, ocupa todo este espacio que está increíble, de enorme, gigante. El hot pot de Chankín. Ocupa, como les digo, toda la ladera de esta montaña y, pues, caben alrededor de cuántas personas ahí, 5,800. Es la capacidad para albergar 5,800. Así de que vamos un día a cenar, te vas a encontrar en este restaurante con miles de personas. Mira, lo chill de ahí es que siempre va a haber espacio. Nunca va a estar tan lleno, me imagino, ¿eh? Eso sí, está enorme, güey. Yo les voy a contar, sobre todo para las personas que son fanáticos de la música norteña y que no han podido dormir por esta incógnita, que se acuestan en las noches y dicen, es que, ¿cuál será el mejor acordeón profesional para tocar norteño? ¿Cuál será? Aquí les va. Es el Honor Bravo 3, 72 Red Silent Key. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este acordeón? Es un excelente de gama media para profesionales. ¡Órale! El músico no se tiene que preocupar porque los sonidos se propaguen. O sea, el instrumento propaga melodías armónicas con un tono elevado, pero adecuado a los oídos y al tema musical. ¡Hasta me dieron ganas de comprarme uno! ¡A mí también, oye! O sea, prácticamente te eché la mano, ¿no, él, el acordeón? Casi se toca solo. Casi se toca solo, no, pues qué chido. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Yo dicto lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Euphoria Podcast tiene la oferta más completa de podcast en español. Entérate de lo que pasa en el mundo con nuestros podcast de noticieros. Aumenta tu autoestima y mejora tu salud con nuestra oferta en autoayuda y bienestar. Y si eres de los que busca diversión, escucha nuestros podcast de humor y pasarás un rato increíble. Esto y mucho más en el app de Euphoria o donde sea que escuches tus podcasts. Euphoria Podcast.